El espantapájaros te va a destrozar, Batman. En serio, ¿por qué te importan estos sacos de carne? ¿Protestas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién vino. Hiedra es el menor de mis problemas. ¿Está lista la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen oso. Ah, genial. Otra celda. Ahora que estoy encerrada, te sientes mejor. La realidad es esta. Ya no controlamos la ciudad. Nadie nos rescatará. Y la escoria de las calles hará lo que pueda para asegurarse de que eso siga igual. Responde el teléfono. Estas no son las armas que suele llevar la lacra de Ciudad Gótica. Tampoco esta es la lacra de siempre. Ja, ya te digo. Hicieron falta cuatro de nosotros para meterlo en la celda con un brazo roto. Más o menos. Casi no hay cobertura. Casi no hay cobertura. Mis enigmas. He tenido tiempo de sobra para elaborarlos, Batman. Desde que me dejaste destrozado y degradado en Ciudad Arkham. Soy el acertijo, Batman. No tolero la humillación. La devuelvo. Así que resuelve mis acertijos, si puedes. Luego lo agradecerás. Un arma eléctrica, propiedad de Batman. Nombre real. Mejor no preguntar. Batman dejó esto aquí con el resto de las pruebas de Ciudad Arkham. Bueno, es bueno tener algo del equipo de Batman en la sala de pruebas. Espero que no pidan. ¡Juraría que oí un cristal roto! Esta llamada está costando vida, señor. No me haga perder el tiempo. ¡Púdrete! Burócratas. Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos problemas en toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veamos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, más es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Apareció un cadáver. No hubo tiempo de examinarlo a fondo antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas vieron al acertijo rondando por la estación. Conociéndolo, no debe ser nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero cuanto hagas, ayudarás a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Muy bien. Hay un equipo básico registrando el sur y el oeste. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraremos a ese bastardo. Fernández, aquí Gordon, informa. Voy a examinar la escena del crimen. Si hay un asesino en serie suelto, lo encontraré. Buena suerte, Batman. Y vuelvan con él por la ribera. No tenemos tiempo. Vayan en parejas, estén alerta. Se han avistado vehículos blindados en Founders Island. Confirmado. No hay esperanza para Ciudad Gótica. Esta vez no. No somos suficientes. No tenemos los efectivos suficientes para combatir esto. No hay por dónde empezar. Es inútil. Nunca lo había visto tan de cerca. Estamos de tu parte, Batman. Todos. Bueno, puede que Owens, el del restaurante, quiera matarte, pero los demás, equipo Batman. Sí, pobre desgraciado. Si descubre lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. Seguramente perderá su placa. Owens es un buen policía. El trabajo es su vida y no se merece esto. ¡Ey, Batman! ¿El espantapájaro se te fue de las manos? ¡Me rompiste la muñeca por nada! Tenemos planes para ti, Batman. También para tus amigos. Hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago. Colega, nunca había visto nada igual. Hasta Gordon parece preocupado. ¿Y eso que es un tipo duro? Estuvimos tranquilos mucho tiempo. Tuvieron bastante para planificar. Lo único que decía... Sigo viendo ese coche acercándose, Batman. Era como ser un conejo y estar bajo los focos. ¿Y qué hicimos todos? Nos relajamos. Batman, solo quería decirte que me alegro de que hayas vuelto. Estaba peor que nunca. Sí que mejoraron esta cosa. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. ¡Genial! ¡Doctor Serkes! ¡Está aquí! ¡Atrás! Buenas tardes, señor Díaz. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues yo diría que es un poco lenta, Luches. Me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la función del post-quemador. Gracias, Luches. Menos mal que te quedaste. Quiere agradecérmelo, señor. Limite sano salirse de la carretera. De breve tendrán nuestras actualizaciones. Les pocos de Gótica. Tengo un mensaje para ustedes. A los pánteros que se quedaron atrás para saquear el cadáver aún fresco de la ciudad. Diviértanse. Están bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría, no se les perdonarán. Y a Batman, ya te vencí. Vacíe tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil destruir la seguridad que te estabas. Y cuando amanezca el fin, cuando ciudad Gótica ya está en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman ya no existirá. Alfred, encontré el cuerpo mutilado que mencionó Cash. Voy a intentar determinar la causa de muerte. Según los análisis, la muerte se debe a un infarto cardíaco precedido por una sobredosis. Además, quemaron las huellas dactilares de la víctima con ácido. Una muerte desagradable. Eso no es todo. Parece que el ADN del sujeto fue corrompido de algún modo. No dispongo de información suficiente para compararla con la base de datos. Tendré que usar el escáner de tejido profundo para analizar el cuerpo en busca de características distintivas y determinar su identidad. Ciertamente. Deformidad en la oreja izquierda. Parece el fruto de una genesia menor. Un defecto congénito. Un anillo de matrimonio en el estómago. Se lee Ofilia en la inscripción. La víctima se sometió a una operación de cadera. El tejido no cicatrizó del todo. Debe ser reciente. Alfred, la víctima se llamaba Anthony Lund. Su historial médico muestra que sufría alcoholismo, posiblemente por culpa de su separación. El nombre en el anillo, Ofilia, era su exmujer. Lo vieron por última vez en Albuquerque, Nuevo México. Lo curioso es que no desaparecieron en Ciudad Gótica. Los trajeron aquí para matarlos. Pero, ¿por qué? Tal vez sea bueno prestar atención a esa tétrica música de ópera. Se clava en el alma como una llamada ominosa. Los bomberos desaparecidos no están a salvo en estas calles. Buscaré al oeste de Dixon Tuck. Es su última posición conocida. Dixon Tuck. Dent está planeando algo grande. ¿Por qué colaboraría con el pingüino si no? ¿Crees que ya tuvo suficiente? Está destrozado. No creo que pueda. Me equivoco, señor bombero. Por favor. Para. Respeto por... No creo que pueda. Me equivoco, señor bombero. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡Batman! ¡Dios! ¡Eres tú de verdad! ¿Qué pasó aquí? Agitadores. Atacaron el camión y nos sacaron a rastras uno a uno. Nos separaron. Por favor, van a matarnos. Salvaré a tu equipo. Espera aquí. Un policía de la comisaría entra por ti. No, no, no. Ahora Batman tiene un tanque Supongo que lo asustamos Nunca pensé que el espantapágros tuviera las agallas para hacerlo Nos cayó la boca Eso ya me gusta más Ciudad Gótica se relajó tras la muerte del Guasón Esta será la noche en la que caía el murciélago Ya era hora La hiedra y el espantapájaro se pelearon o algo así Quizá él haya soltado el herbicida Quizá él haya soltado el herbicida El murciélago llevaba demasiado tiempo Con todo bajo su... ... ... ... Identidad confirmada. Identidad confirmada. Entraré en la baticueva y revolveré tus cosas. Lograste separar los componentes por completo. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo vi antes? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde Crane fabrica su toxina. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Bruno, hable con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si se entera de que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos.